Y que velo a la gente que me estuvo apoyando en el video anterior con los comentarios y con los likes. Muchas gracias a Dekadobe que me dice like si viniste por el stream. Muchas gracias a Ender. Cero, para seguir apoyándote subiré esto a mi historia en Insta, pero mañana porque ya es tarde. Muchas gracias Ender. Doggeplay dice Cero, soy Dan. Hace mucho que no paso por tus lives. Mañana sin falta juego Customs dice Dogge. Muchas gracias Dogge por ahí estar comentando. Anito también que dice, ay yo lo amo. Yo no sé si dices el juego, pero espero que sea el juego. Irvin Sánchez que dice, el juego se me hizo muy intrigante. Quiero saber qué pasará. En este capítulo lo vas a saber. Nene, muchas gracias por comentar. También a Iriax que me pone corazoncitos. Muchas gracias por las corazoncitos. A Soy Linet que pone ojito. Ojo, ojo, pero yo también le comenté por ahí unos pues ojo. A Colin Hyder que pone la palabra calvo. ¡Hola calvo! A Soy Kaelito que dice Yeah. También a Diego Vega que acaba también comentar calvo capa. ¡Hola calvo! ¿Cómo estás? Y también a Sara Aguirre. Dice, no sé si se dio cuenta, pero cuando miró el velador de cuarto había un símbolo como el de las reliquias de la muerte, pero sin el círculo. Posdata, dejamos. ¡Soy tormentita! Muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando el video y espero que en este nuevo episodio puedan comentarme cosillas por ahí si les gustó el video. Y por supuesto, reventar este video con su me gusta, con su likecito. Y pues nada gente, vamos a comenzar con esta aventura más capítulo 2 de Paradox en Rusty Lake. ¡Let's go! Bueno chicos, como recordarán, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en la parte del globo, que está en esta parte la cual tenemos que hacer unas cosillas bastante extrañas. sinceramente, no tanto es polearme, pero sí investigar algunas cosillas muy muy sencillas que tenemos que hacer. Donde dice Start, en la parte de aquí abajo en el mapa también tenemos la palabra Start, lo cual tenemos que ir siguiendo para que estas cosas de las ilustraciones podamos guiarnos y podamos marcar el camino correcto. ¿Ok? Este acá. ¿Vale? Las montañas con esto. ¿Ok? Pinos y esto yo creo que sí es acá. Por supuesto tenemos ahí la... Esta ya me di cuenta que son... que son este... ¿Cómo se le dice? Que son estas cosas, las montañitas. Veamos, el camino... Entonces no creo que sea hasta acá. Entonces yo creo que es hasta acá. No, es que sí debe de enlazar. No, mentira, mentira, mentira. No, 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 mentira. Tenemos que pasar de este lado acá. Ok, sí, 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 sí. Porque es el lado donde está la casita esta de dos cuadritos. Aquí está. Después tenemos que pasar por en medio de la casa como se ve. Derecha el teatro y la izquierda. ¡Ah, vale! Pequeños detalles que si no te das cuenta te saltas completamente y todo, gente. A ver. Ahora, estamos viendo que es entre la... Entre la montaña. Quiero suponer que es esto. La montaña. Esto es el relieve. Esto es el relieve. Esto es la montaña del lado derecho y la casa del lado izquierdo. Entonces nos vamos derecho directamente. Derecho directamente. Vaya mierda que acabo de decir. Fuck. Bueno, da igual. Da igual mi retraso, chat. Así que venga. A la siguiente imagen, por favor. Vale. Estamos entonces de este lado. Ya por ende creo que ya no tenemos más claro. Y del lado izquierdo tenemos la casa y pasamos por el camino que tenemos de este lado. ¿Vale? Siguiente imagen. Es la de acá derecho. Perfecto. Recuerden. Tres pequeñas montañas. Esta, esta y esta. Que representa la pequeña, la grande y la mediana. Posteriormente tenemos que pasar entre cabín y la parte de los hogares del lado derecho. Entonces, sí, sí, sí. Tiene que estar al lado izquierdo. Ahí está. Siguiente. El camino. El camino que es de este a este. ¿Vale? Y por ende tenemos que pasar a este a este. Ahora tenemos que pasar acá directamente y tenemos que pasar hasta el final. Ahí está. Genial. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué nos diste tú? Ok, perfecto. Tenemos... ¿Qué carajos es esto? Vale, chat. Tenemos una especie como de... No sé qué carajos sea una esfera. Tenemos a una oruga. Hay muerta, creo. Y un anzuelo, creo yo. Creo yo que es esta vaina. ¿Qué pasará si... Oh, esto... Ok, no sé si tenga que... Ok. Ok. Ok, no entiendo esta vaina. Tengo que utilizar alguno de estos. Uy, a ver, ¿la hoja servirá para esto? ¿Para la oruga? A ver. Ok. Ok, ok, ok. Ah, vale, 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 vale. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Dentro de las botellas tenemos una especie de ilustraciones. Lo cual, por ejemplo, yo por lógica dije, yo creo que debe ser la hoja. Pero sí, en efecto. En la parte de la botella del medio tenemos una pequeña ilustración que representa, digamos, que una hoja. Entonces, del lado derecho tenemos al fuego. Entonces, lo que quiero hacer entonces es agarrar los fósforos y encenderlo. A ver. Ok, se reventó. Tenemos esto. Y necesitamos, creo que, agua. Agua, necesitamos agua. Ok, agarramos... Se nos fue la... Fuck. Se nos fue... Adiós, la mariposa, amigo. Creo que tengo que agarrarlo de este lado, ¿verdad? A ver. La mariposa se fue. Veamos dónde nos dirige la mariposa. ¿Qué será esto? Artículo de diario. Ah, vale. Esto lo tenemos que poner donde está el diario. Vale, 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 vale. Tenemos el vaso. Yo creo que para conseguir el agua, ¿no? A ver, veamos. ¿Dónde podemos conseguir agua? Vamos a ver de este lado. De este lado. Vea, aquí tenemos... Aquí está la mariposa. Siempre en este juego cuando cosas así como mariposas o pequeñas aves tienes que buscar dentro de la habitación para ver a dónde se dirige y eso te va también... Te va a guiar a algo diferente de la habitación, ¿vale? Así que vayamos donde está aquí. Vayamos donde está aquí. ¡Qué asco, mato! ¡Guacala! Eso nos daba antes, men. Ok, ¿tijeras? ¿Vale? ¿Esto qué carajos es? ¿Qué es lo que me dio? A ver. Cordel. ¿Y para qué me va a servir un cordel? Entonces... Ah, vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ojo, ojo, ojo. Ok. Ok, 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 ok. ¿Los puedo juntar? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ok. Ok. Vale, vale, vale. Ahora, tenemos que ir un poco... Tenemos que ir por un poco de agua para que cuando suba, digamos, que el nivel del agua llegue a la parte de acá, esta esfera, no sé si es un ojo o la esfera, podamos alcanzar con el... con el hilo, con el cordel y poder sacar esta cosa de ahí, de la botella, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar agua con el vaso que tenemos de este lado. ¿Puedo ponerlo de este lado? Vale, ahí está. Perfecto. ¿Dónde encontramos agua en esta habitación? Agua. O quizá no es agua, será este líquido. ¡Oh! Bueno. Está bueno, pues. Mira nomás. Así de pura chiripada, vato. Está bien, muchas gracias, juego. Me encantas. Vale. Creo que ya por lógica tenemos que ir de este lado, ¿no? Sí, porque no había... no encontraba algún lugar con... con agua o algo así, la verdad. Vale. ¿Y esto qué carajos es? Ojo de... Sí, es un ojo, mira. Es un ojo de vidrio. Vale, tenemos un ojo de vidrio. Bueno, primero vamos a colocar la parte del diario. Vamos a colocarla en la parte de acá. Como recordaremos, tenemos aquí las evidencias o los casos. Y vamos a ver en qué parte es. ¿Qué evidencia es? Artículo de diario. A ver... Creo que es acá. No, no es aquí. Será que este lado es la de... Rusty Lake. No sé si sea esta. Supongo que sí. Sí, 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 porque... Estamos encontrando la evidencia de D. La evidencia de... Y... Tenemos que hacer... También tenemos que abrir esta puerta. Quiero yo que tenemos que hacerlo, chavos. ¿Le podremos poner el ojo al toro? ¡Ah! O sea, a ver, que estoy pensando de la más... De la forma más lógica posible. Que... No sé si de llamarlo tonta o... O lógica. Pero bueno, de pura chiripada estoy logrando hacer esto. Gente, se los juro, no investigué absolutamente nada. O sea, ya ahorita mi cerebro está funcionando de la manera más remota o lógica con respecto a los objetos. No investigué absolutamente nada. O sea, nada, 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 nada. O sea, ya he jugado este juego. Por nueve razones creo que mi cerebro sabe qué es lo que puede seguir. Porque ya he jugado varios jueguillos de estos, de Rusty Lake. Pero créanme que esto es rarísimo. Bueno, entonces por alguna extraña razón o no extraña razón, por lógica, debo de encontrar el siguiente ojo. El cual, el ojo no sé dónde está. Estos folders. Dije, si no investigo... Bueno, no tal cual voy a investigar. Vi un video de cuál se trataba estos folders y sinceramente hay algo muy interesante respecto a los folders. Vamos a utilizar el poder del celular. Del poder del celular. Y vamos a empezar desde, desde la A. ¿Vale? Hagamos esto desde la A. Vamos a ver por orden qué imágenes nos encontramos por orden y vamos tomándole foto para que no se nos vaya a olvidar de cómo va esto, chavales. Vale, primera imagen en la B. Se llama Bridge Joel. Tenemos el... Aquí está. Es Coil. Coil Mike. Ok, Coil Mike eres el elegido. Tienes tu... Tienes tu edito imagen. Vale, GG. Ronald. Vale, ok. Echeverría. Isabel. Tenemos el triángulo. Ok, eh... Eilander. Eilander. Vamos a ver. Eilander, que tiene obvias razones. Uno de los... De los libritos. Hay que colocar los libros de esta manera. Hay que buscar la manera de poder colocar los libros. Yo creo que sí en tipos de... De espacios. De altura. Y eso. Aquí tenemos a Eilander también. Jacob. Vale. Nice. Ahí está a... Van Gogh. Visit... Ahí está Van Gogh. Robert Bob Hill. Ahí está. Ahí está. Hermoso fotillo. Tenemos a... Jan... Jan... Jajajajla. Vale. Muy bien. Ok, a Lee. Christine. Ok, ahí estás. Ok, ok, ok. Por favor, dime que no hay nada por acá y que esté hasta la Z. Mark. Ahí está, Mark. Ricky. Esto sí es interesante, ojo. Esto de Ricky... No entiendo los tres cuadros. Eh... Pero vamos a investigarlo. A ver... Eh... Pier. Pier. O pierre. El pierre. Vale, ahí está. Tenemos también a... Buff. Al pop. Ahí está el pop. Ok, tenemos a Ida. O a Ida. Hay que ser Ida. La Ida's. En la T. Ahí está. Generally. Vale, ahí está. Let's go. Oye, son un montón de nombres, chat. Son un montón de nombres. Ok, eh... Vanderboom. Ahí está, Vanderboom. Sí, sí, tiene que ver mucho con el librero, la verdad. A ver... Uy, ojo. What? ¡Oh! ¡Laura! Y no tienen mucho del expediente. Y tenemos... Aquí estamos nosotros, el detective. Vale, eh... Jessica. Ahí está Jessica. Y tenemos a Ami. A Ami. Supongo que tienen que ver con las palabras, con sus iniciales y con las iniciales de guiarnos para poner las siguientes figuras, ¿sabes? En la X, en la Y y se acabó. La primera imagen que tomamos de librero es de Eilander. Eilander. Es... Ha de ser esta. Ah, no, es esta. Esta persona va directamente acá. ¿Vale? Perfecto. Tenemos la otra imagen que es Jacob Eilander, que es... Ha de ser este. ¿Por qué no veo otro Jacob Eilander? J. Eilander. Este Eilander va en el tercero de este lado. Sí, 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 sí. Y tenemos a Vincent Van Gogh que está en el segundo puesto en lugar de este lado. Ahí está. Listo. Perfecto. Nos aparece otro... otro... otro libro como si fuese el cubo de Rubik. A ver. Ok. Dice, el glorioso día del lago llegará y dice uno encontrará la muerte, el otro la iluminación. ¡Ay, mira el buhito! Me encanta. Es lo que me están dando mucho en este juego. El buhito que aparece. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encantan los buhitos! Vale, ya. Me cayó. ¡Oh, mira el ojo! ¡Uh! Vale. Iluminación y el elegido. Vaya, esto... Mira, me acabo de adelantar, chat. Me acabo de adelantar a esta vaina. Bueno. Ni pedo. A ver. Extracción de las memorias. Extracción de las memorias. What the fuck? El fantasma hambriento. Lol. Equilibra la substancia de tus vidas pasadas. Ok. ¡Oh! Vale, vale, vale. Reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro. Esto es clave. El pasado, el presente y el futuro. Ok. Hay que tener esto en cuenta, chavales. Y eso dice el elegido. Agarramos esta vaina y cerramos el libro. Vamos a intentar poner en esta parte donde estaba la cabeza del toro y poner el siguiente ojo. ¿Qué? 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 Estabas sucio. No te limpiaron bien. Ojo. ¿Qué? ¿Qué? A la madre. Yo muevo esta vaina. ¿Lo tengo que poner en frente así? ¿Qué? Tengo que contar la figura que conforman estas cosas, tú. What? Pero me da un poco de asco, ¿sabes? Fuck, ¿no será ser esta parte? No, creo que no. ¿Qué figura tiene esa vaina? ¿Qué figura tiene esa vaina? ¿Será esto? ¿O será el reloj? Voy a hacer el reloj. ¿Y ahora qué es esto? Es una especie de caca. ¿Será la máquina de escribir? Ah, ¿será la máquina de escribir tú? What? Y ahora sigue esta cosa. ¿Esta cosa qué carajo será? El reloj ya no puede ser, ¿sabes? ¿Será la tele? Si era la tele. Ah, esto es inubi... Esto es la... ¿Dónde está el... Es esto. Ah, no es esto. Pensé que era lo otro. Dime, ¿qué es esta vaina? ¿No es esta vaina? What the fuck? ¿No será la puerta? ¿Será la puerta? Si era la puerta. Fuck. ¿Ahora qué será esto? ¿Qué será esta cosa, tú? ¿Será...? ¿Será este el escritorio? ¿O será esto? A ver. ¿O qué? Si era esa vaina. Fuck. What? What the fuck? Hola, madre. Ok. Sigamos. Ok. Hola, madre. Uy, no. ¿Se acerca ese vato? ¿Se acerca ese vato? Ok. Tranquilo, a ver. ¿Qué me está pasando? No lo sé, vato, tú dime. Fuck. De verdad, no me jodas, en serio, tus memorias, men. Fuck. ¿Pero cómo llegas hasta ahí, amigo mío? ¿Se pueden girar? No, no se pueden girar. Estoy loco. Estoy loco, vato. Ay, no sé, chat. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Esto es nuevo? ¿What? Pues bueno, chicos, yo creo que no vamos a llegar por aquí, gente. En lo que respecta al capítulo, el día de hoy está bastante interesante. Creo yo que ya avanzamos un poquito más. Me gustaría hacer este video un poco más pequeño, un poco más corto, porque en el capítulo anterior duró casi 34 minutos, lo cual, a ver, no me arrepiento de haberlo hecho, porque sinceramente este juego es así, es un poco largo, pero creo yo que si hacemos estos capítulos más cortitos, podemos hacer una serie mucho más larga, y podemos hacerla incluso 5 capítulos de este juego, e igual tener un poco más de contenido en el canal. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a dejarlo por aquí, gente. La verdad es que está bastante divertido, muy intrigante, porque hay varias pistas, que a pesar que tú creas que no son necesarias, realmente tienen mucha interpretación durante el juego. Ha estado muy loco este capítulo, la verdad. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí, chicos, vamos a dejarlo por aquí, y recuerda que si te ha gustado este capítulo, apoyarlo con un me gusta enorme en la parte de aquí abajo, suscríbete al canal si no lo has hecho, y recuerden activar la campanita, para que de esa manera te lleguen notificaciones, de cuando suba otro capítulo, de aquí de Rusty Lake, en el canal de YouTube. También recuerda, chicos, te voy a dejar en la parte de abajo, aquí mis redes sociales, recuerden que también tenemos, tenemos mi cuenta de Twitch, mi canal de Twitch, tenemos también Instagram, y también tenemos mi Discord, que también te dejo el enlace de aquí abajo, también tengo mi perfil de Twitter, si me quieres seguir en los Twitters, en las páginas que te dejo aquí, sígueme por favor, porque de esa manera te vas a enterar de algunas noticias, que hagas sobre los directos, que hago en Twitch, o sobre algún capítulo nuevo, que vaya a publicar, con respecto a esta parte del capítulo 2, de Rusty Lake, y en algún próximo título, podemos traer al canal, de nada chicos, muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, y nos estamos viendo, en otro capítulo de Rusty Lake, y vamos a ver que pasa con esta vaina, yo creo, que se aproxima, algo interesante gente, así de nada chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo, chao.